Mi esposo y yo los felicitamos y les agradecemos que hayan pensado en él, que sea el que los case, porque hubieran podido conseguir un abogado, un amigo abogado por ahí, no sé, y sin embargo ustedes escogieron que él los casara. Así que para nosotros es un gran privilegio que ustedes hayan pensado en nosotros. Matrimonio es el estado normal del hombre, indudablemente, y yo sé que van a ser muy felices porque es una decisión crucial, se necesita valor para tomarla. El matrimonio, indudablemente, que es la opción que ustedes han escogido, es volver a retomar el camino sobre los fueros del orden y de la cordura. Así es que muchas gracias por habernos permitido a Patricia y a mí el privilegio de poderlos declarar marido y mujer. Gracias.